A contar de este momento, la ilustre Municipalidad de Constitución te invita a ser parte de... Conti en directo, tu espacio radial y social para todos los vecinos de nuestra comuna. Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy, pero muy buenas tardes. Ya cuando el reloj marca las 12 con 4 minutos, estamos iniciando con 5, nos dice. Un minutito más. Estamos iniciando nuevamente Conti en directo acá, solo por Radio Olia, que saludamos siempre a la gente que se une, que se conecta con nosotros. Don Richard, que lo tenemos acá acompañándonos en este nuevo programa de este día, ya jueves 23 de noviembre. Se nos va noviembre, ya comienzan a aparecer los arbolitos de Pascua, las luces, las tiendas, el olor a pan de Pascua. Ya comienza a aparecer todo eso, así que una grata fecha, se nos acercan rápidamente. Una jornada también calurosa. Veníamos acercándonos acá a la radio y se siente la temperatura fuerte, así que a cuidarse. Toda la gente que use bloqueador solar, idealmente. Los que trabajan expuestos al sol, sobre todo, tienen que estar ahí cuidando la piel. Ahora probablemente no podamos ver los daños, pero un tiempo más, ¿cierto? Estas enfermedades son a largo plazo. Así que el llamado es a cuidarse, a utilizar gorrito, a taparse esta zona del cuello, ¿cierto? Siempre ahí manteniendo los cuidados con las altas temperaturas y este sol que está bien, bien fuerte. Lo veíamos en Brasil, por ejemplo, las altas temperaturas están marcando récord por todos lados. 60 grados estaban marcando los termómetros, así que el llamado es ese a que ustedes también puedan cuidarse acá. A no bajar la guardia referente a eso y mantener siempre a los más chiquititos, por sobre todo también que ellos muchas veces salen, no más, pero no tienen los cuidados. Así que las altas temperaturas es siempre un llamado. Lo mencionábamos durante la semana, ¿cierto? Cine en tu barrio. Esta semana corresponde al sector de La Corvia, ahí en la cancha. La Corvia, este sábado 25 de noviembre, a las 20 horas, se estará estrenando esta película Tor Amor y Trueno. Esto es totalmente gratis. Es una invitación de la Municipalidad de Constitución a través de la unidad de participación ciudadana. Y recuerden que las primeras 200 personas se les entregará jugo para los niños y palomitas. Así que pueden disfrutar todas las personas de este panorama familiar para que vayan a lo mejor con una mantita. Se hace frío, ¿cierto? A disfrutar de esta película que es un estreno y es una invitación totalmente gratuita por parte del municipio. Hay participación ciudadana. Los chiquillos se encargan de todo esto. Hay una pantalla gigante súper, súper buena que se ve y se escucha muy, pero muy bien. Ya lo sabe toda la gente del sector La Corvia, este sábado 25 de noviembre. Y avanzamos también porque les comentábamos que el censo que se va a realizar el próximo año está haciendo algunos llamados para distintos cargos. Para que ustedes puedan postular a esto, ya se encuentran disponibles, por ejemplo, el cargo de gestor o gestora regional de viviendas colectivas. Ya para el proyecto del censo de población y vivienda del 2024. Esto está para todas las regiones. Hay varios cargos que son para la comuna de Constitución y también para las regiones para que ustedes puedan postular. Recién lo mencionábamos, cierto, gestor regional. También está asistente regional de administración de proyectos. Está otro cargo, por acá lo tengo, gestor de capacitación de proyectos, cierto. ¿Cuáles son algunos de los documentos que son necesarios para postular? La copia de la cedula de identidad, copia de certificado que acredite nivel educacional requerido por ley, certificado de situación militar, certificados, por ejemplo, su CV de formato libre, un currículum vitae de formato libre también lo solicita. Bueno, toda esta documentación, donde la puede buscar usted, donde la puede enviar, ingrese usted a www.constitución.cl en la página del municipio. Hay un banner ahí que se encuentra habilitado para que ustedes puedan ir directamente a la página que se encuentra en este sitio web. También pueden ingresar a empleospublicos.cl. De esa forma, usted puede entrar directamente al lugar donde hay que ingresar el currículum vitae. Ya lo sabe, lo repito, empleospublicos.cl. www.empleospublicos.cl. Ahí está este sitio web donde usted puede ingresar para ver toda la información que se necesita y adjuntar los documentos que usted tiene para postular a estos cargos que yo recién le mencionaba. Una forma de buscar ahí empleo durante este proyecto que es el Censo de Población Vivienda 2024 que se va a aplicar en Constitución y en la región del Maul. Así que un datito que no está de más mencionarlo. Otro datito que tenemos el día de ayer, el municipio de Constitución publicó a través de sus redes un comunicado acerca de la feria navideña. Aquí vamos a leer textual el comunicado que se envía. Dice, se comunica a los vecinos y vecinas que han recibido desde octubre a la fecha las solicitudes para participar en la feria navideña 2023. El proceso de ingreso de solicitudes se cierra el día 27 de noviembre. Para todos aquellos que quieran postular, ¿cierto? Esto es en la oficina de partes hasta las 14 horas. Ya la oficina de partes queda en el municipio de Constitución, en el edificio consistorial, ¿cierto? En portales para toda la gente que quiera participar de esto. Cuando cierre, repetimos, el día 27 de noviembre. El sorteo se realizará el día 29 de noviembre a las 16 horas en el Salón Municipal. Esto se realizará en presencia de la Secretaría Municipal como Ministro de Fe. La Secretaría Municipal, ¿cierto? Aquí me está corrigiendo don Richard. El sorteo también será transmitido en vivo por la página del Facebook de la Municipalidad de Constitución para que toda la gente que no pueda asistir claramente también tenga la posibilidad de poder ver este sorteo. Es importante señalar los requisitos que se exigen. Dice, fotocopia de cédula de identidad, registro social de hogares de la comuna, el certificado de antecedentes, que no tenga antecedentes, que es lo que se solicita, el formulario número 21 del servicio de impuestos internos, que no tenga deuda. Y no tener comercio establecido, ni un puesto en la feria libre. Son algunos de los requisitos que se solicitan para la feria navideña de este año en Constitución. Así que ya lo sabe, usted puede ir a la oficina de parte, ¿cierto? No, no, no. Acá, 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 acá. Estoy en... Las solicitudes, ¿cierto? Se cierran el día 27 de noviembre. Claro, todas las solicitudes llegan a la oficina de partes del municipio hasta las 14 horas. Ahí está. Toda esta información también se encuentra disponible en las redes sociales del municipio. Así que si usted, por ejemplo, maneja Instagram, está ahí como municipalidad-constitución. Si usted tiene Facebook, lo mismo, está como municipalidad-constitución. Ahí puede seguir las páginas para que tenga la información bien, bien actualizada, referente a las noticias que se van generando a través del municipio. Así que todas estas son invitaciones a participar de esto. Por ejemplo, la feria navideña, también lo mencionábamos con estos concursos, estas postulaciones a los cargos del proyecto del censo y la invitación que estábamos realizando recién al cine en Tuber. Estás escuchando Conti en directo a través de la 92.5 FM, Radio Oleajes. Continuamos realizando Conti en directo. Estábamos solamente por la 92.5 Radio Oleajes en Constitución. Durante la semana lo conversábamos, ¿cierto? Tenemos una tremenda actividad este fin de semana que tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con los trabajos que está realizando el municipio de Constitución también de limpieza. Pero este fin de semana se nos viene una actividad bien, bien potente, bien fuerte, llena y cargada de juventud. Es una jornada ecológica en acción y para conversar sobre esto tenemos aquí a unos grandes invitados siempre de la casa, don Ricardo Machuca y Francisca. ¿Sabes en realidad Francisca? ¿Sabes a don Ricardo Machuca? ¿Cómo están, chiquillos? Ellos son, participo del Departamento de Medio Ambiente. Exactamente. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, Francisca? Muy bien, muchas gracias por invitarnos nuevamente a esta radio en la cual ya somos parte casi que del inventario. Somos de la casa, yo creo. Sí. También me sumo a las palabras. Muchas gracias por volver a invitarnos. Oye, mucho calor, ¿o no? Sí, sí, bastante calor en la comuna. Sí, ustedes lo mencionaban, estaban más cerca del río las oficinas y caminar por acá es... Sí, tuvimos un lapso de mucho viento, más o menos... Incluso yo mencioné que no había sido tanto calor, avanzamos unas 3, 4 cuadras y cambió el clima por acá, este otro sector. Claro. Más seco, más lejos del río también. Aquí vienen a tomar sol, dicen las personas. Por lo menos no tenemos 50 grados de temperatura como en... Esperemos, no tenemos tampoco... No lo llamemos, no lo llamemos, no lo llamemos. Brasil 2. Brasil 2, sí, sí. Oye, chiquillos, ¿de qué se trata esta actividad que se va a realizar el fin de semana para que ustedes nos den detalle de todo esto? Bueno, Ignacio, te cuento para que todas las personas lo estén escuchando, les quede claro. Bueno, esto es una actividad que fue organizada por el Departamento de Medio Ambiente Municipal en conjunto con voluntarios de la Universidad Católica de Chile, en Santiago. ¿Chile o? Sí. Sí. Y ellos tienen un voluntariado que se llama Oceanos, el cual recorre gran parte del país, no, cerca de Santiago, a 5 horas de Santiago, con actividades medioambientales y con el objetivo de concientizar el cuidado de la naturaleza. Y nosotros nos asociamos con ellos y hemos gestionado tanto como la llegada de ellos, donde pueden alojarse, y hemos organizado un fin de semana lleno de actividades ambientales. Extraordinario. Sí. Esto, lo hacíamos mención, ¿cierto? Principalmente es la limpieza de playas. Es una mezcla de todo. Te cuento el contexto. Los chicos llegaron acá, estuvieron acá una avanzada de chicos acá, de 5 estudiantes, y salimos a recorrer el borde costero porque ellos no conocían acá. Ya. Entonces, en ese intercambio de conocimientos, porque yo también soy voluntario, la Francisca también conoce bastante lo que es la gestión ambiental acá, llegamos a la conclusión, son 120 voluntarios los que llegan el día de mañana en la tarde acá a Constitución. Entonces dijimos, ¿cómo podemos abarcar la mayor cantidad de espacio y poder entregar un mensaje súper potente en la comuna? Entonces, dijimos, hagamos varias actividades. Entonces, una de esas principalmente también es la limpieza de playas, pero también bastante tiene que ver con educación ambiental, con talleres ambientales, con la construcción de algunos letreros para dejar en algunos sectores de sensibilización, con la construcción de algunos elementos que también le va a servir a las organizaciones locales como basurero, como tamizadores, no sé si las personas saben lo que es un tamizador, es un colador de fierro un poco más grande que utilizan en las playas para poder sacar la basura, que va a ser donada a agrupaciones locales para que puedan seguir haciendo sus labores. Y va a ser bien interesante porque tenemos invitados a los scouts, tenemos invitados a talleres ecológicos y a lo que venimos acá, sobre todo en el objetivo, a impulsar que las personas participen de esto porque como vienen 120 personas de Santiago, queremos que la comuna también sea bien representada. Entonces, el llamado a las personas es a que se sumen a esta actividad en los distintos horarios que hay. Oye, ¿dónde están publicados todos los horarios y todas esas cosas? Bueno, nosotros hemos hecho una tarea de difusión, súper importante, partiendo por acá por la radio, pero también a través de las redes sociales que es donde mayor cantidad de información nos consulta. En un medio de comunicación que tenemos con la ciudadanía y el primero es el Instagram, ¿cierto? Que tiene toda la información más actualizada que es gestión ambiental constitución. Así nos pueden encontrar y ahí están todas las publicaciones con las cositas que hemos hecho y también subimos el afiche con la jornada ecológica y con el cronograma. Porque lo que decía Ricardo es muy cierto. Ese grupo de Oceanos con todos los voluntarios de distintas carreras de la Pontificia Universidad Católica que está en Santiago tienen como misión entregar dos cosas. Primero, la limpieza de playas y segundo, hacer una concientización a través de la educación por ende, en el cronograma vamos a encontrar limpieza de playas simultáneas que partimos en la primera hasta el Puerto Maguillines abarcando la segunda playa, potrerillos y en las tardes vamos a tener talleres. Entonces, quizás usted no quiere ir a la limpieza pero quiere ir a aprender y puede ir a un taller. Y nuestro cronograma se divide entonces de las 10 de la mañana hasta las 1. Ahí va a haber una actividad que va a ser el día sábado que van a hacer estas limpiezas simultáneas. El punto de encuentro va a ser a las 10 de la mañana en la primera playa. Ahí usted va, ¿cierto? Solamente con ropa cómoda si va a haber solcito o se pone bloqueador un gorrito y todo lo demás se lo entregamos allá. Las bolsas si es que tiene guantes y que los quiere llevar también los puede llevar. Y hay puntos de agua así que también lleve su botellita reutilizable porque también sabemos que si bien uno es voluntario la idea es que sea cómodo para todos y pueden ir niños también no hay límite de edad con este tipo de cosas. Y en las tardes porque ahí hay una pausa de 1 a 3 que es la hora de almuerzo y en las 3 retomamos nuevamente la limpieza simultánea pero exclusivamente en Potrerillos y en el Puerto Maguillines. Usted puede llegar directamente para allá. También en el Colegio San Alberto también a las 3 de la tarde inicia un taller ambiental con actividades educativas que les avisamos van a ver ahí actividades de unión con cierto tipo de cosas muy entretenidas también pensando en todas las edades y en el Cerro Mutrún ya o sea ahí usted puede elegir a la tarde a cuál de estos 3 lugares ir van a instalar letreros. Estos letreros la idea es generar conciencia sobre el medio ambiente ellos los hacen ya el día sábado en la mañana los pintan los arman todos acá y en la tarde hacen la instalación con un poquito de información referente al medio ambiente sobre todo asociada a Constitución. Oye qué buena noticia y qué buena invitación también para toda la comunidad para quienes quieran asistir cierto a realizar estas actividades de cuidado de la naturaleza de nuestras costas de nuestros espacios en común ya y por sobre todo también que ustedes hayan realizado este nexo con Oceanos cierto para para que puedan estar acá presentes además como no conocen la comuna imagino que se han llevado varias sorpresas de los lugares de lo que pueden recorrer conocer qué pudieron conocer cuando ellos ustedes primero quedaron maravillados por la alta biodiversidad que tiene la comuna y los diferentes espacios naturales que están a tan corto a tan corto tiempo de espacio ya sea a pie o en vehículo y también se sorprendieron también porque también encontraron residuos en varios lugares tanto como del mar como de los habitantes se da el panorama perfecto para poder impulsar un cambio de actitud en las personas y nosotros como departamento municipal movimos todas las redes locales para que para que para que los voluntarios que están acá en constitución se conozcan con otros voluntarios de otra región por ejemplo los Ecomauchos desafío verde que nos va a ayudar con el retiro de los residuos que se pueden clasificar los scouts que tienen dinámicas de participación y de convivencia con la naturaleza todo el año el taller ecológico el politerno en el cual nosotros hemos trabajado durante todo el año también para que puedan vivir la experiencia de cómo de cómo ellos como voluntarios se sumergen en este mundo de la consistenciación ambiental también clubes deportivos como el club de CEF que nos va a acompañar allá en Puerto Magallines entonces estamos intentando no intentando lo hemos hecho público objetivo para que en todos los lugares se haya esta convivencia ambiental y que se nutra por las dos partes y quién sabe yo creo que este otro año lo podemos repetir de mejor manera quizás una pregunta para que la gente pueda participar la gente de la constitución ¿cierto? ¿se deben inscribir? ¿deben llegar? ¿cómo es ese proceso? solamente tiene que tener la voluntad y llegar si usted quiere participar de la limpieza de playa en cualquiera de esas playas el punto de encuentro el día sábado es en la primera playa a las 10 de la mañana ahí por supuesto nos vamos a juntar les vamos a dar las instrucciones y nos vamos a ir dividiendo si usted no puede a las 10 pero puede llegar a las 11 no importa una sea cualquiera de las playas en las que se va a estar haciendo limpieza que es la primera la segunda playa Poterrillos y Magallines o sea si usted puede ir un poquito más tarde se pone ropa cómoda nomás y allá le entregamos todos los implementos para la limpieza también para los chicos recordar que el lunes y martes 27-28 rinden la PAES van a estar ahí dando una prueba importante para ingresar a la universidad y de repente esta actividad les puede servir para despejarse un rato yo sé que deben haber estado sometido a muchos tres así que los invitamos a participar y sobre todo a los del liceo politécnico que son del taller ecológico que han trabajado todo el año con nosotros así que si igual tienes otras cosas que hacer el fin de semana te invitamos acá a estar en alguno de estos lugares donde vamos a estar haciendo la limpieza y son en diferentes horarios entonces te puede acomodar de alguna forma ya sea el sábado en la mañana el sábado en la tarde y si no pudieron el día sábado el día domingo todas estas cuadrillas que se dividieron en construcción recuperación de espacio limpieza de playa talleres ambientales los más de 100 voluntarios nos vamos a juntar en primera playa y vamos a generar actividades dinámicas educacionales ¿a quién me refiero? avistamiento de aves trivia juegos vamos a utilizar los tamizadores vamos a darle la palabra a los representantes locales a los representantes de océanos para que podamos converger en una en una conversación súper profunda de cómo enfrentamos este problema si este problema no acaba con esta actividad si es algo permanente que tenemos que estar haciendo y estoy muy contento porque hemos logrado unir a pesar que es una fecha difícil a varias organizaciones locales a mis compañeros de Comaucho que han llegado una campaña permanente durante los últimos seis años acá y van a poder juntarse con otras agrupaciones que hacen lo mismo solamente que en otros lados pero el objetivo es lo mismo entonces aprovecho esta instancia para decir a las personas que se atrevan a ir en general en constitución la participación es baja nos cuesta bastante que la persona se decida la familia se decida a ir y participar y vivir una experiencia entonces que no se confíen que creen que tenemos todo hecho sino que vayan que vayan y que representemos a constitución en esto porque estoy seguro que cada persona en su casa quiere ir a la playa y encontrarse con un lugar hermoso y preciado pero para eso tenemos que trabajarlo juntos no es solamente un municipio local un gobierno central o estas organizaciones que siempre están entregando un mensaje potente hay que actuar y la manera de actuar es participando ese es el llamado así que si nos están escuchando organícese aquí no hay excusa no es que sea en un horario diferente puede llegar a cualquier hora de este cronograma y lo vamos a estar recibiendo recordemos a la gente porque recordemos a la gente que el cronograma de las actividades está en las redes sociales de ustedes como se llama gestión ambiental constitución pueden buscarlo en tiktok pueden buscarlo en facebook pueden buscarlo en instagram no hay excusa pueden escuchar la radio pueden ser ustedes tentamos hacerlo porque no es porque queramos hay que llegar a la comunidad si no es porque queramos pero es que necesitamos entregar este mensaje porque muchas veces es invisibilizado entonces no hay excusa también nos hemos preocupado por ejemplo que en primera playa estén los baños disponibles municipales para las personas que asisten por ejemplo en Potrerillo que no hay sector de baño la municipalidad ha gestionado para que podamos tener baño ahí también y también le aprovechamos de agradecer a Puerto Magallines que también hemos hablado con la administración y también va a disponer de los baños para que también puedan ir entonces hemos pensado en todo en el agua en la participación los chiquillos ya tienen su traslado listo para lugares más largos entonces cosas que se comuniquen que nos pregunten y les podemos ayudar oye que buena noticia es la invitación para poder ver este fin de semana las playas llenas ¿cierto? pero ayudando a limpiar a mantener a tener limpias nuestras costas nuestro cerro también y llena de actividades otra de las preguntas yo le preguntaba por la institución ¿cierto? para participar pero para los talleres ¿eso también es libre? es libre completamente libre la idea es que llegue a la mayor cantidad de comunidad posible por eso se hace en un colegio porque podemos albergar varias personas de distintas edades para poder participar y también por ejemplo si usted quiere conocer más de este cronograma y no tiene redes sociales pero tiene whatsapp nos puede agregar y en nuestro estado de whatsapp está subido también el cronograma para poder compartirlo con todos los demás y el número es el siguiente para que tome nota anote la gente por favor con el más 569 ¿cierto? 3952 2543 se lo repito 3952 2543 entonces si usted tiene una duda ya del cronograma algo le quedó ahí o se viene recién conectando a la sintonía puede escribirnos puede llamarnos puede enviar un whatsapp un audio lo que más le acomode y nosotros le vamos a estar contestando todas sus consultas referente a este tema entregando la información también para este fin de semana buenísimo ahí ya está el número entonces más 569 39 ¿cierto? 52 2543 es el número de la oficina de medio ambiente del municipio y si usted quiere participar y realizar las consultas no tiene redes sociales bueno ahí está el número para que ustedes puedan comunicarse con los chiquillos van a estar pendientes de todo esto de entregar la información y por sobre todo para que ustedes puedan asistir con su familia ¿cierto? para todas edades tenga sus guantes ahí porque los van a necesitar vamos con los guantes va a haber hidratación ¿cierto? van a haber baños disponibles para que diga oye voy a ir a me gustaría ir a la playa a Potrerillos pero los baños no van a haber baños van a estar los baños en Maguillines también ¿cierto? está todo dispuesto por parte de los chiquillos pensando en que usted pueda asistir junto a su familia y colaborar y no es tan solo colaborar este fin de semana sino que es mantener también el tiempo es el llamado a eso son varios los objetivos pero el principal es colaborar es nutrirse de la experiencia de los demás ojalá que se junte un grupo de jóvenes o de cualquier tipo de edad a lo mejor nace alguna agrupación nueva nosotros impulsamos esto nosotros sabemos que esto no es de una persona como te decía sino que que nazca nueva idea a lo mejor quizás que puede salir pero en mi experiencia de este tipo de actividades puede salir cualquier cosa puede salir positiva siempre siempre positiva me gustaría recordar el cronograma a la gente para que supiera los lugares un repaso súper rápido entonces el día sábado 25 en dos días más las personas pueden participar en primera segunda playa Potrerillo y Puerto Magine durante la jornada de la mañana de 10 de la mañana a 13 horas luego va a haber un break de hasta las 15 horas y las personas se pueden disponer pueden disponer en la playa Potrerillo y Magallones que van a estar hasta las 7 de la tarde y en la tarde también va a haber algo simultáneo en el colegio San Alberto Hurtado es para niños ese enfoque para niños mayores de 7 años obviamente las familias tienen que ir con ellos pero va a estar súper entretenido son jornadas ambientales bien didácticas con material educativo que ellos mismos han recolectado y si no quiere ir a un aula puede ir al glorioso Cerro Mutrún donde vamos a estar haciendo una limpieza del sector también y vamos a estar instaurando letreros letreros que van a estar con unos mensajes que van a elegir los mismos alumnos del taller ecológico del Politécnico entonces va a estar bien interesante otra buena noticia es que el fin de semana por lo menos en el tiempo se ve en clima para que la gente vaya recién estábamos hablando del calor así que vayan con el gorrito siempre bloqueador siempre protéjanse siempre y eso de aquí hasta 6 meses más sí hay que protegerse del sol así que con la protección adecuada para ir a limpiar la playa el gorrito los guantes también para poder buscar basura el municipio estaba realizando hace unos días atrás estábamos conversando referente al trabajo que está haciendo con maquinaria pesada específicamente con un grupo una cuadrilla que tiene la unidad de sexplan más el trabajo de medio ambiente para la limpieza de playa y específicamente de residuos grandes voluminosos ¿en qué está eso? si tú nos puedes comentar yo estuve hace poquito en la playa y ya estaban cubiertas casi la totalidad de la primera segunda playa y se va a avanzar a Potrerillo y Puerto Magdalena esto demora un poco porque son bastantes los vejes que hay que hacer pero este fin de semana nuevamente le vamos a hacer el chequeo y si falta algún lugar lo vamos a coordinar para que la maquinaria vaya y termine de tirar todo pretendemos que ya empezando diciembre ya esté todo completamente retirado para que las personas puedan disfrutar y cuidar estos espacios la verdad ese es el llamado siempre siempre nos preguntan oye el municipio tiene una máquina limpia playa cierto pero entendemos que esa máquina no sirve para estos residuos tan grandes porque vemos después de la lluvia árboles completos en la playa no exactamente el tractor funciona con un con un colador gigante atrás que cola los residuos más pequeños pero tienes mucha razón no sirve para los para los troncos más grandes para las materias más grandes es por eso que se usa maquinaria pesada como un cargador frontal para poder retirarlo hay que cortarlo con motosierra y poder retirarlo y luego se lleva a un lugar donde se se procesa y se hace chip no es que se bote en la basura igual hay un manejo sustentable del residuo si mucha gente lo utilizaba específicamente exactamente en este caso se hace chip se procesa y se hace chip oye buenísimo entonces no hay excusa todo el fin de semana olvidé mencionar que si no tiene tiempo el día sábado el día domingo desde las 10 hasta la 1 de la tarde vamos a estar en primera playa bien cerquita con varias estaciones donde van a haber varias dinámicas donde los estudiantes van a tener mucha educación ambiental vamos a converger vamos a tener micrófono abierto y vamos a estar ahí con amplificación de sonido para que todos podamos entregar el mensaje podamos conocernos y podamos seguir con esta campaña esto en constitución por la alta biodiversidad que hay necesitamos pensar y mentalizarnos que esta campaña es permanente no se trata de invierno de verano de primavera se trata de todo el año y permanentemente oye referente a lo que tú recién mencionaste la biodiversidad ¿cierto? la gran cantidad de aves específicamente de animales que se encuentran en nuestras costas o que se encuentran en nuestras playas la piedra la iglesia en algunos humedales ¿cierto? se encuentra bien muchas veces afectado por los vehículos que van a las playas es una constante y no tan solo lo vemos en el sector de Guivolgo lo podemos ver en otras playas en la zona sur ¿qué pasa con eso? porque sabemos que eso es una falta grave y afecta mucho la biodiversidad bueno toda la playa todo el borde costero a nivel nacional no solamente es un lugar donde uno puede ir a tirar la toalla tomar sol pasar un momento agradable con la familia y los amigos es un ecosistema para una diversidad de aves diversidad de otro tipo de animalitos que existen ahí entonces cuando ingresan que es lo más común vehículos con ruedas aunque sean 4x4 estos rompen esos huevos rompen esos nidos y afectan el ecosistema natural que está protegido eso la gente lo tiene que tener claro no es solo una paloma son especies protegidas de la naturaleza entonces matar ese nido de verdad que genera un daño ecológico que es irreversible e irreparable porque estamos hablando de que constitución es una playa muy visitada es una playa turística o sea es uno de los fuertes de constitución entonces no podemos además matar el ecosistema que nos rodea que es tan bonito y es parte de la naturaleza recordemos que todos somos parte de una cadena y si una especie se va afectada todos los demás se van a ver afectados también así que es un llamado también más que nada a la conciencia no ingrese con el vehículo yo sé que puede ser entretenido pero de repente por cinco minutos de diversión estás matando una especie protegida así que evitemos ese tipo de actitudes por eso también la limpieza lo que contaba mi colega agarramos el tronco se troza y esos trozos se llevan lo más lejano a la orilla del mar posible y recién ahí lo toma la maquinaria pesada por eso no puede ingresar a lo más adelante para el tema de las limpiezas no es importante en lo particular muchas veces he ido ahí al sector de Kivolgo no me he encontrado con los huevos pero sí me he encontrado con las especies que son los pilpilén por ejemplo que están ahí que son hermosos las aves que se encuentran el pitotoy el chorlito el perrito que es muy lindo es muy lindo de verdad y el hecho de ingresar a las playas como tú dices Francisca por diversión lamentablemente estamos matando un ecosistema que es irreparable así que lo cual está prohibido también hay una orden ministerial del año 98 que prohíbe el ingreso y es por eso que también la gobernación se va a hacer presente en estas actividades porque también queremos reforzar esa orden ministerial en mi caso personal espero que no lo hagan las personas porque hago la denuncia de inmediato y ese es el llamado a las personas si ve un vehículo 4x4 ingresando a la playa aparte de ser prohibido puede hacer la denuncia y al igual como se hace con la delincuencia en el país mientras más denuncias mejor se le pone cascabera al gato así que ese es el llamado vehículos 4x4 y lo otro también que el departamento también lo ve la tenencia responsable ir con su mascota que la pueda manejar usted si la quiere soltar en un momento pero que lo pueda manejar a su perro si no utilizar collar hace pocos días vimos que llegó un pingüino a la playa si se te va se imaginan hay un tutor medio responsable con un perro que no puede dominar que le hubiese pasado a ese pingüino oigo que pasó con el pingüino hace dos días atrás estuvimos con la noticia del pingüino un poco desorientado lo vimos que pasó con él Serna Pesca se hizo cargo y obviamente lo retiró del lugar y lo va a proteger y cuidar y después llevarlo al lugar que corresponde reincorporarlo exacto exactamente él estaba en buenas condiciones si se veía en buenas condiciones la verdad que con todas estas actividades no he podido ver qué es lo que pasó pero se veía en buenas condiciones que bueno nuestras playas llegan visitantes como ellos que agradable también las aves las aves recorren mil kilómetros vienen de Norteamérica acá solamente a anidar acá por una estación del año y nosotros generalmente no somos respetuosos con eso si esta zona es un paradero de las aves que empieza comienza la migración y además esta época es zona reproductiva así que me imagino que vamos a poder quienes nos gusta la naturaleza ¿cierto? poder ir a ver toda esa reproducción y la danza de aves que hay tanto la vida en la iglesia el domingo va a haber avistamiento de ave para que las personas que no están interiorizadas puedan buscarlo y cuál es el fin es que uno protege lo que conoce entonces cuando nos vamos informando de toda la historia de la ave para poder llegar acá y lo importante que es para su vida lo sensibilizamos y ahí nos ponemos empezamos a tomar otro tipo de actitudes con nuestros residuos con nuestros vehículos y así con nuestras mascotas ese es el fin qué buena enseñanza nos va a dejar toda esta actividad durante el fin de semana la invitación es para que la gente pueda asistir con familia los más chiquititos siempre toman estos ejemplos este mensaje y lo comienza a compartir junto a su familia y son ellos muchas veces los que llevan la batuta el tema del reciclaje por ejemplo en la casa sí pero también van el adulto van el adulto porque muchas veces los niños sí pueden pero tienen que tiene que nacer también del adulto que se atreva que no sea tímido imagínense vienen 120 personas de Santiago a ayudarnos a hacer esta labor tan grande lo mínimo que podemos hacer es que dentro de los 50.000 habitantes que más o menos hay en Constitución pongamos la cara por Constitución precisamente además que la agrupación que viene se formó el 2018 y desde esa época no han parado a hacer limpiezas de playas en distintos sectores que se encuentran al borde de los 5 horas de viaje de Santiago porque eso es como el límite que ellos tienen entonces además nos vamos a nutrir de la experiencia que ellos ven en otros lugares una de las chicas contaba que en una limpieza que hicieron cercano a San Antonio había basura que había expirado en el año 1970 de esa época en un humedal entonces ellos con toda esta información que recopilan también tienen estadísticas tienen otras visiones de cómo podemos hacer que todo lo que nosotros hacemos sea más sustentable de repente uno se puede ir con una idea a la casa y esa pequeñísima idea se transforma en una acción te va convirtiendo en alguien más sustentable también así que la invitación es a todos a participar a las limpiezas en los distintos sectores a la instalación de letreros y a los talleres que se van a hacer el sábado y el domingo va a ser como un cabildo vamos a conversar nutrirnos de experiencia y va a ser muy interesante para todos Francisca te repito la pregunta tú no mencionabas si la gente no tiene redes sociales la gente quiere información ¿dónde se puede comunicar? se puede comunicar al siguiente teléfono que es anote anote sí el más 569 3952 2543 tenemos para recibir llamados tenemos whatsapp tenemos todo ese tipo de medios de comunicación para que nosotros le podamos dar la información que usted necesite y si la gente quiere conversar con ustedes presencialmente ¿dónde están ubicados para que repitamos esa información? O'Higgins 240 ex hotel Herrera exacto entre Pinto y Prieto O'Higgins 240 cerca del río por allá exactamente ahí nos puede encontrar en el segundo piso del hotel tenemos la recepcionista hay varias oficinas municipales mencionando sí está Senda está el centro diurno adulto mayor sí la oficina de discapacidad hay varias oficinas municipales una de ellas es la de medio ambiente exactamente que la gente pueda estar ahí conversar con usted si es que necesita alguna información referente a eso las denuncias lo mencionábamos recién sí las denuncias bajo la ordenanza ambiental que nos rige y también sobre casos de tenencia responsable van a tenencia responsable también puede hacer las consultas tanto como al teléfono o vía presencial extraordinario oye no sé si se nos queda algo en el tintero no creo que recalcar lo importante es que las personas asistan que tengan la voluntad de ir recalcar que en constitución la participación ciudadana es baja entonces que no se confíen que tenemos todo armado necesitamos de ustedes nosotros hemos hecho nuestra parte de gestionar que toda esta actividad salga lo mejor posible pero necesitamos la participación de la familia así que que se atreva a venir y le aseguro le aseguro que no se van a arrepentir muy bien precisamente bueno una de las cosas que más nos han solicitado como departamento es que tengamos este tipo de gestiones porque siempre vemos que en otras comunas suceden cosas o siempre Santiago como ciudades grandes y siempre nos sentimos a la cola entonces hemos trabajado arduamente y don Fabián está muy interesado en este tipo de situaciones cuando le contamos que venían de Santiago a ayudarnos él estaba muy contento porque sirve para tener otro tipo de actividades locales con lo que se ve afuera así que a nombre de él también le invitamos a participar en todo este tipo de actividades que vamos a realizar sí dijo que iba a estar presente también en diferentes horarios y recordarle a la comuna que tenemos un alcalde ecológico que es súper consecuente comprometido por la causa el alcalde tiene huertos una persona que no come carne participa activamente participa participa de actividades comunitarias permanentemente entonces es algo que hay que aprovechar de un alcalde sí hay que sacarle partido eso sí es que uno lo comprometemos con el medio ambiente con el ejemplo en la acción y en nuestro edad de vivir y son pequeñas cosas las que hacen grandes cambios así que hay que aprovecharlo ya sabe entonces toda la comunidad todos los vecinos la gente que quiera participar este fin de semana cierto se va a realizar esta jornada ecológica en acción para que usted pueda participar la información están en las redes sociales de gestión medioambiental cierto sí en la plataforma en instagram del municipio municipio de constitución también está la información disponible para que usted pueda revisar los horarios en donde se van a realizar esto instagram facebook twitter y el tiktok sí es de ustedes sí el tiktok es de nosotros sí el tiktok así que nos falta un baile pero todavía estamos estamos pensando el de la cita falta ese no estoy perdido todavía no me actualizo también un baile sustentable ahora lo inventaremos bueno ahí está la invitación cierto con toda la información para que la gente pueda ser parte de esta campaña que se va a realizar en nuestra comuna con todo lo necesario para que ustedes puedan ir recuerden gorrito recuerden bloqueador el agua va a estar disponible la hidratación así que lo guante también pero no está de más que la gente lo pueda llevar así que no sé si se quieren si se quedan algo en el tintero para no lo dijimos todo 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 lo dijimos vayan muchas gracias chiquillos por estar acá vayan 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 en masa júntense entre amigos entre familias vayan atrévanse muchas gracias chiquillos por estar acá y entregar esta información gracias estás escuchando Conti en directo a través de la 92.5 FM Radio Oleajes y ya estamos con el último bloque de Conti en directo cuando son las 12.57 minutos cierto recordando esta invitación que estuvimos realizando con los chiquillos de medio ambiente en esta jornada ecológica en acción que se realizará en la primera segunda playa Potrerillos Puerto Maguillines y el Cerro Mutrun así que la gente que quiera conocer la información está disponible en las páginas las redes sociales del municipio gestión medioambiental también para que ustedes lo puedan conocer lo mencionábamos al inicio del programa cierto estas postulaciones a cargos para el proyecto del censo de la población están disponibles también en constitución.cl www.constitución.cl y también www.empleospublicos.cl la gente que quiera participar está en los cargos en referencia a lo que va a ocurrir en constitución y en la región con esta información entonces nosotros estamos despidiendo una nueva un nuevo capítulo de Conti en directo aquí en Radio Oleaje saludamos a don Richard ya lo despedimos toda la gente agradecerle que se haya sumado a la información del programa y ya vienen todas las noticias cierto con don Sergio Recabal nosotros nos despedimos será hasta la próxima chau chau nos despedimos de otra edición más de Conti en directo agradecemos la sintonía y los invitamos para que nos acompañen de lunes a viernes al mediodía muy buenas tardes Conti en directo es una producción del departamento de comunicaciones de la ilustre municipalidad de constitución 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 de christianizade dewurf de celebración de celestial